hola cómo están vamos a dibujar a un indio entonces a un indígena empezamos por acá hacemos la marisita hacemos los ojos uno por acá el otro por acá más separado algo así pintamos de negro dejando un brillo en el ojo así y ahora por aquí vamos a hacer la sonrisa baja de la boquita una línea que sube baja por acá hasta aquí y llega hasta acá entonces vamos a hacer los dientes por arriba y la lengüita por abajo vamos pintar el resto de negro también así entonces ahora vamos a hacer la forma de la cara de la cabeza entonces y baja por aquí una linea como de cabello hasta acá y por aquí baja también la carita entonces unimos esas dos líneas que bajan por acá y sube hasta por acá de esta forma entonces ahora vamos a hacer el cabello cabello viene por aquí sube por acá y éste se junta por una y una eso yo no sé qué será como una cinta que tiene en la cabeza esta llega hasta acá aquí tenemos la orejita por aquí tenemos la otra así y el cabello sube por acá estamos esas dos así hacemos unas líneas de la cinta que tiene en la cabeza estamos aquí el pelo por acá también y aquí tenemos la división del pelo entonces viene por acá una línea que sube hasta acá y otra que baja hasta acá aquí nos falta hacer una plumita entonces sube la pluma algo así y aquí sale hasta acá y se juntan por acá también y bajamos ya hacemos la plumita del cabello ahora vamos a hacer el cuerpo baja por acá dos líneas para el cuello acá tiene un collar de esta forma por acá por acá y hacemos las líneas del collar muy sencillo y ahora por aquí bajan entonces las trenzas de cabello algo así de esta forma hasta acá acá tienen como un moñito y por aquí también baja la trenza de cabello pero es así baja como desde más arriba algo así baja hasta acá hacemos el cuadrito del moñito y por aquí hacemos el cabello por acá y por acá también baja así ahora vamos a hacer el resto de cuerpo sale por aquí el hombro y por aquí la manito hacia abajo una línecita por acá por acá esta sube hasta acá y esta baja por acá de esta forma así y aquí va el cuerpecito por aquí y este por acá entonces juntamos esas dos líneas por acá bajamos un poquito más hacemos como un cinturoncito acá de esta forma y ahora vamos a continuar con el vestido hacia abajo baja por acá baja por acá unimos y ahora hacemos el bordecito de abajo del vestido son línecitas de esta forma así muy sencillo ahora hacemos las piernas una por aquí la otra por acá y ahora estamos aquí como parece como unas medias citas así por acá también baja un circulito baja un circulito y ahora hacemos los zapatos se abren por aquí baja por acá unimos aquí hacemos lo mismo baja baja unimos y ahora hacemos la suela baja y unimos entonces ya tenemos los piecitos nos faltan las manos baja por aquí se abre y aquí bajamos los deditos uno dos tres y cuatro y la manito baja por acá se abre hasta acá y esta manito está saludando entonces se dobla se dobla por acá y abrimos la mano algo así y aquí otra curvita esta sube más o menos como hasta acá y aquí vamos a hacer los cuatro dedos uno dos tres y este por aquí cuatro de esta forma ya tenemos listo nuestro dibujo de un indio muy sencillo y nos vemos que es el 4 nos vemos dos tres cuatro tres